hoy le quiero hablar de esta nueva tecnología que se ha desarrollado en china si ya estamos cerca chicos los hologramas siempre nos han fascinado realmente y bueno en china han desarrollado el siguiente en un laboratorio de allá se ha creado este láser de alta potencia y puede escribir en el aire por ejemplo haya escrito tecnología diariamente dice aquí que flotar una imagen 3d en el aire no es una hazaña fácil los científicos chinos han logrado utilizando un láser de alta potencia que puede escribir en el aire libre si justo en el aire interesante esta tecnología chicos siempre ha estado evolucionando y desarrollándose pero es un poquito difícil y se toma mucho tiempo pero vemos que ya estaba avanzada ahí en esta imagen pueden ver el láser imprimiendo la imagen en el aire los primeros pasos aunque ya la tecnología lleva varios años en desarrollo 10 años no es la primera en su clase por ejemplo está esta 3d displays la tecnología de ariel burton en el 2006 ahí eso está dentro de un recipiente lleno de agua pero si como pueden ver ahí la imagen si se puede ver también como si fuera un monograma pero este está por ejemplo esta tecnología de ariel burton es buena pero es peligrosa es muy caliente eso te puede quemar mientras que esta puedes tocarla sin ningún problema y nada esperemos que siga desarrollándose esta tecnología si quieres quieres que yo dé un poco más de detalles en cuanto a ella bueno pues házmelo saber en la caja de comentarios que tengo mucho que decir hasta la próxima